Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy día vamos a llevar la clase 4, que vamos a ver lo que son los sistemas coordenados acelerados, ya que en el mundo, cuando hacemos una descripción más correcta de lo que es la mecánica, tenemos que darnos cuenta que muchos de los sistemas inerciales que pensamos que son inerciales realmente no lo son. Entonces, eventualmente, estamos describiendo muchos de los fenómenos de la física desde un marco de referencia casi inercial. Por ejemplo, ahora nosotros estamos sobre la Tierra, y para muchos efectos prácticos, aunque la Tierra esté rotando, el movimiento del objeto se comporta como si fuera un marco de referencia inercial. Pero formalmente no es un marco de referencia inercial, ya que estamos constantemente en un marco acelerado. Entonces, vamos a ver en la clase de hoy ese tipo de fenómenos. Vamos a poner ahí para que... no. ¿Dónde está? ¿Por qué no se cambió esto? Se movió. Ahí no se... Creo que tiene que poner el segundo cuadrito. Sí, ahí está. La clase de hoy. Bueno. Si no lo... Déjala ahí no me... Ahí sí. No me vayas que no me quiera eso. Ya. Entonces, como les decía, vamos a hacer la primera... La clase número cuatro de hoy. Entonces, todavía nos mantenemos en una interfase entre lo que... Todavía estamos viendo lo que es la mecánica clásica, y en la clase de hoy específicamente vamos a estar viendo lo que es la... La mecánica... La cinemática de objetos en marco de referencia acelerado. Muy bien. Entonces, como les decía, el caso de un marco de referencia, un observador en un marco de referencia inercial, va a observar los procesos físicos en un estado puro, deforme. En el sentido de que no va a tener efectos espurios, debido al hecho de que el marco de referencia se encuentra... No es inercial y, por lo tanto, se encuentra acelerado. Ya sabemos que cuando hablamos de marco de referencia inercial, significa marco de referencia que se encuentran estáticos, o sea, con velocidad cero, o en movimiento rectilíneo uniforme. Cualquier caso donde exista una aceleración, va a ser un marco de referencia inercial, y el caso específico de la clase de hoy, cuando tenemos un marco de referencia que gira, que rota, es un marco de referencia que está acelerado, ya que está cambiando de orientación. O sea, no puede estar con una velocidad angular constante, pero se encuentra en un marco de referencia acelerado, debido a que un marco de referencia inercial se mueve con velocidad constante, y la velocidad no hace rotar a los marcos de referencia. Entonces, mantiene orientación, y se mueve con velocidad constante. Para el caso en específico que se basa en realidad, como está en un espacio curvo, ¿cuál da dos cumplen? Porque sí, cuando uno está cayendo en un espacio curvo, o sea, se cumple con un marco de referencia inercial. Pero, ¿cómo se está cumpliendo de algo? Porque lo que está acelerado. Pero al principio que valencia, ¿estás hablando? O sea, básicamente, en el contexto formal, la gravedad no es una fuerza fundamental, sino que es un efecto de estar en un marco de referencia acelerado. Es una fuerza ficticia. Formalmente hablando. Ahora, en el caso de la mecánica, asumimos que existe la fuerza de gravedad y como una fuerza externa. Sí, claro. Para un sistema. Pero, ¿del punto de vista de realidad? Sí, pero la realidad es un marco de referencia inercial. ¿Estar cayendo con un marco de referencia inercial? No. ¿No? Al estar cayendo con velocidad al marco acelerado. O sea, al estar sobre la Tierra, lo que estás haciendo es sentir una fuerza que se manifiesta, que tiene que ver con la curvatura del espacio y básicamente que estás curvando la línea de tiempo hacia la Tierra. ¿Vale? Entonces uno acelera porque el tiempo se está curvando. ¿Vale? Pero, ¿del punto de vista de cuando estás en caída libre? Ajá. Estás cayendo con el espacio-tiempo y en ese sentido se podría pensar de que es un marco de referencia inercial. Ah, bueno. ¿Pero va todo recto? Pero, claro. O sea, en el sentido de cuando tienen una interacción con una fuerza externa, ya se... ¿Voy a reclamar que puede ser entonces? No, aparte por el hecho de que esos son otros puntos, porque una cosa es que tú viajes con el espacio-tiempo donde el espacio-tiempo no se esté ni contrayendo ni expandiendo. O sea, que te vas moviendo en líneas paralelas. Y el otro caso, por ejemplo, con la gravedad de la Tierra, de que las líneas de curvatura se convergen hacia un punto. Entonces tú vas a tener que, a pesar de que yo estoy cayendo con la aceleración, estoy cayendo con la misma aceleración de gravedad, alguien que está al lado mío poco a poco se va a empezar a acercar a mí porque las líneas van, por ejemplo, hacia un punto. Y ahí ya deja de ser inercial en ese sentido. Porque la persona al lado también dice, yo también estoy cayendo con la aceleración y no siento la fuerza de gravedad. Y por lo tanto, no debería... ¿Por qué me está acercando la otra persona? Si es que no hay nada que nos esté empujando. Pero bueno, eso es un detalle. Bueno, lo que nos compete a nosotros, cuando vemos el caso de un sistema coordenado acelerado, el hecho de que existe este sistema, vamos a observar las fuerzas en un estado puro. Puro en el sentido de que el origen de la fuerza va a ser un proceso físico. No va a ser un efecto debido al cambio de coordenado, al marco de referencia. Entonces, como siempre, si aquí tenemos dos marcos de referencia donde uno se está moviendo con velocidad constante, o sea, en el sentido que ambos son marcos de referencia inerciales, en uno tenemos un marco que está estático, estático, y este con velocidad constante, básicamente podemos describir a un punto A usando la misma regla que hemos usado siempre de suma vectorial. Tenemos el vector de posición desde nuestro marco de referencia estático y el vector de posición de nuestro marco de referencia móvil que se mueve con velocidad constante. Entonces, si nosotros escribimos la relación vectorial, la posición de A con respecto al marco de referencia estático va a ser igual a la posición de B con respecto al marco de referencia estático más el vector posición relativo, o sea, entre el marco de referencia B y el punto A. Como estamos en un marco de referencia, ambos son inerciales, si nosotros desarrollamos lo que es la velocidad del punto A, vamos a ver que la velocidad del punto A va a ser una combinación de la velocidad que lleva el marco de referencia B más la velocidad relativa. Si este objeto mantiene su distancia, va a ser un movimiento circular, como vimos en las clases anteriores, pero lo importante es que el hecho de que sea una velocidad constante va a implicar que cuando calculemos las aceleraciones que se ven en el marco de referencia estático y en el marco de referencia dinámico, las aceleraciones van a ser exactamente iguales, diciendo que a pesar de que las velocidades, y van a existir velocidades relativas, del punto de vista de las aceleraciones, las aceleraciones van a ser absolutas mientras estemos entre marco de referencia inerciales. Las velocidades son relativas al marco de referencia, pero las aceleraciones van a ser absolutas entre los marco de referencia inerciales. Eso significa que si yo estoy quieto aquí y una persona se está moviendo con velocidad constante, ambos vamos a sentir la misma aceleración de gravedad, independiente de que una persona se esté moviendo o yo esté quieto. Lo mismo va a pasar si alguien está subiendo en un ascensor. Cuando llegue en el régimen de velocidad constante, va a sentir la misma aceleración de gravedad, el mismo peso. Mientras estamos en las transiciones, claramente va a sentir un peso mayor debido a si es que está acelerando hacia arriba o un peso menor si es que está acelerando hacia abajo. Pero cuando esa aceleración ya cese, ambas pesos van a ser iguales, independientes si es que estamos en el marco de referencia moviéndose o quieto. Bueno, entonces lo que estaba diciendo, una de las cosas importantes que existe entre marco de referencia es que las aceleraciones son absolutas entre estos marcos. Las aceleraciones son exactamente iguales. Nada de aquí de aceleraciones relativas. En este caso, marco de referencia e inerciales. Bien, pero usualmente los marcos de referencia o podemos toparnos casos donde el marco de referencia del cual queremos describir la física no sea inercial, en el sentido de que tiene una aceleración o ya sea algo que haga cambiar su orientación también, ya sea una rotación o una aceleración rectilínea o una dirección en una dirección. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a percibir como aceleración en un marco de referencia, en el otro marco de referencia, ya no va a ser exactamente igual, porque va a existir una contribución del hecho de que el marco de referencia está acelerando con respecto al... que hay una aceleración relativa entre los marcos de referencia. Y eso es lo que induce otros efectos que se perciben, como por ejemplo el efecto Coriolis y cosas similares, y efectos debido a este tipo de traslación. El péndulo de Foucault es una manifestación también de este tipo de fenómenos. Bueno, entonces en este caso, si ustedes simplemente aquí los tengo como motivación, un pequeño video del efecto Coriolis y simplemente para que lo vean de forma muy rápida, si tenemos un marco de referencia inercial, en este caso tenemos una superficie que está quieta con respecto a la parte exterior, externo, si tiramos una bolita, esa bolita se va a mover en línea recta. Pero ahora, si la bolita la lanzamos desde el marco de referencia en giro, a pesar de que ambos objetos... Estamos describiendo ahora la física de cómo lo vería una persona que gira con el marco de referencia, o sea, el que está en el marco de referencia no inercial, va a ver que la bolita, en vez de moverse en línea recta, va a sufrir una curvatura. Y va a depender esa curvatura de la velocidad angular cómo esté girando el marco de referencia no inercial con respecto al marco de referencia inercial que está afuera, que es el que está quieto. Entonces, en ese sentido, vemos ese tipo de fenómenos, los podemos medir, y ahora los vamos a caracterizar en términos de lo que sabemos de la mecánica. Primero con la mecánica a nivel de la cinemática y la clase de mañana esperando lograrlo con la mecánica del punto de vista de las leyes de Newton. Bueno, entonces, para entender esto, el caso más simple al cual podemos tratar de entender es el caso de marco de referencia rotantes. Eso quiere decir que vamos a considerar dos marcos de referencia que comparten el origen. El punto cero está en el mismo punto, corresponde al mismo punto del espacio. La diferencia es que mientras vamos a tener un marco de referencia ortonormal que está quieto, el otro va a estar en movimiento. Pero ambos van a ser marcos de referencia, o sea, ambos marcos de referencia van a estar descritos por bases de vectores unitarios que son ortonormales. ¿Qué quiere decir que sean ortonormales? Si se acuerdan, es que el producto punto entre los distintos vectores unitarios va a corresponder a una delta de Kronecker, que eso quiere decir que simplemente el producto punto del vector unitario consigo mismo da uno y con el resto da cero, que son perpendiculares. Y también de que va a existir una regla de producto cruz de forma cíclica tal que el vector unitario uno, producto cruz del vector unitario dos, nos va a dar el vector unitario tres, respetando la orientación del espacio. Y eso va a valer tanto para el marco de referencia que está quieto, que le va a poner un cero arriba, como para el marco de referencia que se encuentra en movimiento. En ambos casos son marco de referencia, son bases de vectores que cumplen la misma regla de ser ortonormales. La diferencia es que una base con respecto a la otra ya no va a ser siempre la misma porque va a haber un movimiento entre marco de referencia. Bien, entonces, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que cuando estemos hablando de una base que sea estática, como el nombre lo dice, nos va a indicar que si hacemos las derivadas en función del tiempo nos van a dar cero porque la base no está cambiando. Entonces, no tienen variaciones que dependen del tiempo. Mientras que en una base rotante, los vectores unitarios en principio van a tener variaciones en función del tiempo con respecto a la estática porque básicamente a cada momento que nos estamos moviendo vamos a tener un vector distinto en una base. Entonces, este es el caso más sencillo o el caso que uno ve sin querer sin intención de explicar lo que vamos a explicar hoy cuando describen física en el marco de referencia cartesiano y también tienen un problema que lo pueden describir en el marco de referencia en polares. El hecho de que el vector R-tongo vaya siguiendo a la partícula, o sea, si yo tengo mi marco de referencia inercial y J, por ejemplo el movimiento en dos dimensiones, mientras yo tenga el vector R-tongo que sigue a la partícula dependiente de donde se encuentre, el hecho de que esta partícula al moverse se describe un movimiento así y que por ejemplo viene para acá, significa que después de un cierto tiempo el vector R-tongo apunta a esa dirección y el vector T-tongo apunta en esa dirección y es lo que significa que el vector R-tongo y T-tongo con respecto a los vectores unitarios cartesianos va a estar cambiando, o sea, va a representar lo que vamos a representar ahora simplemente que aquí lo vamos a extraer un poquito y nos vamos a poner de esa forma, con vectores con unitarios con el índice I de 1 a 3, siempre ortogonales entre ellos. ¿Pues eso solo cuando uno dice que uno se subordenar en el sistema estático? Claro, en el marco de referencia inercial. Porque en el que está rotando no se vea claro, con respecto a ellos mismos es cero, pero con respecto al otro no es cero. Y eso es lo que estamos intentando hacer, la conexión entre un marco de referencia con respecto al otro, porque vamos a tratar de describir la física que sabemos que en el marco de referencia inercial la ley de Newton funciona súper bien, f igual m por a, por decirlo de una manera, queremos ver cómo se ve f igual m por a, si es que ahora nos subimos arriba de un marco de referencia que está rotando. Ya no va a ser f igual m por a, porque van a aparecer aceleraciones debidas al hecho de que estamos en un marco de referencia rotante. Y eso empieza, ya no podemos interpretar de que es directamente f igual m por a. Mientras estamos en dos marcos de referencia inerciales, f igual m por a para uno, f igual m por a igual para el otro, y tenemos el mismo problema descrito de una forma consistente. Muy bien, entonces, el punto aquí es que lo vamos a hacer lo más genérico posible, y en este caso, aunque lo podríamos hacer para un vector, la descripción de un vector posición, lo vamos a hacer para un vector genérico chi, chi vector, donde chi tiene sus tres componentes, y sus tres componentes las podemos describir como componentes en el marco de referencia inercial, o como componentes en el marco de referencia rotante, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo mis vectores i, j, por ejemplo, yo voy a tener el vector chi con sus componentes, la componente chi y la componente chi j, chi cero, j, si lo quieren poner así, mientras que está el otro marco de referencia, que no sé cómo lo podría hacer para que tuviera la pinta que quiero que tenga, no, vamos a hacerla con, vamos a intentar hacer una animación aquí con el journal, si tengo mi marco de referencia, y, y puedo hacerlo, no, 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 no puedo rotar, o sí, con el, claro, mientras lo rota, pero lo va a rotar, mientras yo lo voy rotando, si se dan cuenta las proyecciones del vector chi sobre mi vector unitario azules, vayan a ir cambiando con el tiempo, claro, esta es la forma más ineficiente de hacer una rotación en journal, pero la idea es que vamos a considerar estos dos casos, entonces, ¿no es necesario que los demás tengan el mismo origen? Ahora vamos a ver el caso que tengamos el mismo origen, posteriormente, vamos a agarrar que el otro origen también se está moviendo aceleradamente, partamos chiquitos, partamos, ya partimos, ya partimos en el caso más simple, que ves que ambos marcos de referencia son inerciales y vimos que las aceleraciones son exactamente iguales, ahora un marco de referencia rota y eso ya va a implicar que nuestros marcos no van a, o sea, no van a tener las mismas aceleraciones. Bueno, se supone de que cuando yo quiero escribir un marco de referencia para que sea inercial, se está escribiendo algo, un movimiento rectilíneo uniforme o que no tenga aceleración, independiente de qué coordenadas estoy ocupando para el marco de referencia. Ahora, usted indicó de que el otro marco de referencia que se está moviendo era, digamos, el polar, porque teta se está moviendo con él. Claro, el retongo apunta hacia un punto Pero aún así, el polar puede ser inercial mientras no tenga aceleración. No, porque el hecho de que la base esté girando, está cambiando orientación, eso es una aceleración. Implica una aceleración. Y si hago la estupidez de intentar describir una línea recta que no tiene aceleración con esto y aún así implica de que mi eje de teta está acelerando. Sí. O sea, básicamente, ¿qué significa un marco de referencia inercial? Más que se mueve con velocidad constante, es que se mueve con velocidad constante y no cambia su orientación. O sea, una cosa es que un punto en el espacio que no tiene orientación se mueva con velocidad constante, pero una base para que sea inercial, aparte, no tiene que cambiar de orientación, no puede empezar que los ejes unitarios empiecen a cambiar, apuntar para otro lado, se tiene que mantener. Siempre se van a cumplir ortonormales, pero siempre tienen que mantener la misma orientación para que sea, o sea, con lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos con un sólido rígido que tiene traslación, un sólido rígido de movimiento con velocidad constante trasladándose, o sea, sin cambiar de orientación, es un marco de referencia inercial, pero al hecho de que el sólido rígido ahora cambia de orientación y no se mueva, se mantenga en el mismo punto, pero rote, ya deja de ser un marco de referencia inercial, es como la sutileza entre un marco de referencia inercial y otro que podría pensarse que es inercial porque está quieto, pero en realidad no está quieto porque está rotando. Entonces, otro que no sea la cartesiana podrían ser polar y esférica, pero en el cual teta y fi están fijos, y ahí podría decir que es inercial. Sí. De otra forma, solamente tendremos cartesiana. Sí, digamos que cartesiana es lo más fácil de entender que un marco de referencia inercial. Vale. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como vamos a escribir primero lo que es un vector en la base inercial y un vector en la base móvil, lo que es interesante es entender la cinemática, para eso necesitamos entender cómo se comportan las derivadas de este objeto. Una de las cosas importantes es que, como les decía, el marco de referencia, vamos a quitar eso, vamos a poner al lápiz de nuevo, el marco de referencia, ups, el marco de referencia, E sub i, cero, es estático, mientras que el E sub i, sin el cero, es móvil. Móvil en el sentido de rotante. Entonces, ¿qué va a significar eso? Como ya vimos, las derivadas de uno son cero y las otras derivadas del otro no necesariamente son cero. Podría darse que en algún caso especial tienen cero en un punto, pero no para todos los tiempos. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Como si tenemos el vector chi, que es con la combinación, esto es con la notación de Einstein de suma, de índice repetido significa suma. O sea, aquí, solamente para simplificar, para no que no estemos describiendo tantas sumas de índice, cada vez que hayan mismo índice, significa suma sobre todo sobre los índices. Si realizamos sobre esto la derivada en función del tiempo, lo que vamos a obtener es que tenemos la derivada de chi en función de t. Vamos a tener las derivadas de las componentes del vector. Y nada más porque estos son vectores estáticos, sus derivadas van a ser cero. Mientras que, si describimos el vector chi, en la base móvil, sin el cero, perdón, al hacer la derivada en función del tiempo, tenemos que hacer regla de la cadena y básicamente decir la derivada de chi en función del tiempo por e sub i, más el hecho de que chi está quieto en este caso y necesitamos considerar la derivada de que la base se está moviendo. entonces introducimos por el hecho de que la base está moviendo, vamos a introducir un término extra que toma en cuenta el hecho de que la base rote o en este caso varía en el tiempo con respecto a la base quieta. Que es lo que tenemos básicamente acá. Si se dan cuenta es simplemente darse cuenta que en este caso esos vectores son tiempo dependientes y en este caso son estas derivadas de cálculo 1. Bien, ahora, ¿cómo interpretamos estas derivadas o cómo lo vería el observador que está en el marco de referencia quieta o inercial y en el marco de referencia que por ejemplo es un cuerpo sobre por ejemplo un auto o un carrusel o lo que sea? El hecho que tenemos que interpretar en base a lo que vemos acá. Entonces, cada vez que hablemos de una cantidad que está descrita en términos del marco de referencia que está quieto van a ser cantidades en el marco de referencia inercial. O sea, cuando calculamos la derivada en función del tiempo y la expresamos en términos de la base inercial nos vamos a referir como a la derivada en la base inercial directa. Mientras que cuando nos damos cuenta que este mismo vector se puede expresar en la base que rota como la derivada en función de chi de y en función del tiempo por la base rotante esto lo vamos a llamar que es la velocidad o en este caso la derivada de chi percibida sobre alguien que está clavado al marco de referencia no inercial. Porque para mí yo giro con el marco de referencia inercial mi dos ejes unitarios siempre se mantienen en la misma perspectiva. Entonces la velocidad que yo vea de ese cuerpo moviéndose en esa base es lo que nosotros llamamos la derivada en función del tiempo en el marco de referencia del cuerpo y la vamos a definir como este cachito que está acá. Ahora el cachito que viene acá lo que sobra de nuestra derivada en función del tiempo nos va a indicar el efecto debido a que entre el marco de referencia inercial y el marco de referencia rotante existe la rotación y a qué velocidad va a ocurrir esa rotación va a estar medido en cómo los vectores unitarios de una base se descomponen en los vectores unitarios de la otra. Entonces si el cuerpo está quieto o sea si está clavado al suelo no hay marco y el marco está girando lo vamos a representar por la segunda parte o también va a tener una componente que el marco va a estar midiendo que esa cosa se está moviendo. Claro tú vas a ver tú aquí lo que estás haciendo lo que estamos haciendo acá lo que vamos a hacer es compatibilizar lo que ve el marco de referencia inercial con lo que ve alguien que está sobre el marco de referencia no inercial de la misma manera que era el video. Pero en el caso de que está quieto tirado en el suelo o sea está anclado en el suelo y el marco se está moviendo entonces aún así voy a ver que se está moviendo pero por la componente de acá esta componente de acá va a ser cero exacto o sea yo puedo tener un objeto que está clavado acá quizás empezamos claro se va a mover porque el marco de referencia o sea aquí mismo lo estamos viendo o sea no justo ahora pero aquí yo veo que ese engranaje que está ahí está girando y un punto que está clavado en el marco de referencia inercial pero por el hecho de que el marco mío está rotando yo lo veo que este está rotando mientras que esta pelotita que es de movimiento libre describe movimientos que no la rotación es exactamente igual y contraria a la que tiene tan inundante por lo tanto solamente es diferente entonces claro si nuestro objeto se mantuviese quieto en el marco de referencia del cuerpo solamente vendríamos este efecto lo que está acá bien entonces con esas definiciones ahora cada vez que aparezca la etiqueta inercial significa que es un vector descompuesto en la base inercial mientras que los que tengan etiqueta body son vectores descompuestos en la base que rota para que tengamos ahí un plano de cómo entender estas cosas bien entonces si lo vemos desde el punto de vista de nuestra base vectorial como les decía queremos descomponer ese vector pero también debido a tratar de entender el vector que varía en el tiempo vamos a tener otros fenómenos digamos que este vector es fácil descomponer en ambas bases porque tenemos que hacer productos puntes directamente con respecto a su vector unitario mientras que esta derivada va a tener el efecto como decíamos de lo que yo veo con respecto a la base rotante más el hecho de que la base rotante varíe con respecto a la base fija bien entonces para poder entender una rotación y una rotación posteriormente va a ser una rotación en tres dimensiones como lo que le puede ocurrir a cualquier objeto que se mueva primero primero vamos a reducir el problema en vez de tener rotaciones globales grandes vamos a tener rotaciones infinitesimales pequeños pedacitos de tal manera que cualquier movimiento de rotación lo podríamos descomponer con una sucesión rápida bueno con una sucesión de pequeñas rotaciones infinitesimales de tal manera que por ejemplo si tenemos una pelota que rota una pelota que rota en un eje significa que estamos haciendo millones de rotaciones pequeñitas en ese eje de rotación si tenemos una pelota que aparte de rotar en un eje rota en otro o combinamos rotaciones que sabemos que en ese caso las rotaciones no podemos intercambiar el orden de cómo aplicamos la rotación del punto de vista de una rotación infinitesimal siempre vamos a poder encontrar el método de llegar de un punto al otro de una configuración a la otra configuración entonces eso es importante considerar que ahora vamos a describir el efecto en términos de rotaciones infinitesimales entonces una de las cosas más interesantes que ocurren con las rotaciones infinitesimales y los vectores unitarios es el hecho de que no importa como yo mueva mi vector unitario el vector unitario que rota lo muevo un poquito no importa como yo lo mueva siempre se va a mover ortogonalmente al vector inicial de tal manera por ejemplo lo que tengo aquí en este caso si yo tengo este vector unitario en el tiempo t al ser unitario no va a poder cambiar su largo o sea no va a poder que en el tiempo se mueva para allá hacia el eje o se acerque ya que también están clavados todos al mismo origen el hecho de que se mueva hacia la derecha en un tiempo t más dt va a implicar va a implicar que el único movimiento que va a poder tener es un movimiento en una dirección ortogonal no hay forma o se mueve para allá ortogonal o se mueve para acá ortogonal o sale hasta afuera de la pantalla ortogonal dependiendo como sea la variación en el tiempo siempre va a ser un movimiento ortogonal al vector unitario eso va a implicar que si nosotros hiciésemos el producto punto del vector unitario producto punto la variación del vector unitario infinitesimal siempre nos va a dar cero diciendo que de nuevo que es perpendicular eso nos va a permitir definir distintas cantidades antes de ir a esa cantidad ustedes podrían decir bueno tomando la misma definición de vectores ortogonales tiempo dependientes es una delta de Kronecker si yo simplemente esto hago una variación infinitesimal o la derivada en función del tiempo da lo mismo yo aquí voy a obtener primero lo que varía el vector y producto punto el vector j más lo que varía el vector j lo que varía el vector y producto punto lo que varía el vector j y eso va a ser igual a la delta Kronecker que era un término constante esto va a ser igual a cero entonces eso implica primero que nada de que uno es menos el otro simplemente si lo paso al otro lado también los puedo ordenar de tal manera que queden compatibles pero si se dan cuenta si es que i es igual a j vamos a darnos cuenta de que esta cantidad es exactamente igual nos va a quedar dos veces ij e i igual a cero una i y esa es una i y por lo tanto lo que les decía de que cualquier movimiento infinitesimal el vacío ortogonal lo estamos demostrando solamente por el hecho de que cumplen la regla de producto interno los vectores unitarios ahora cuando i es distinto de j no podemos decir que el movimiento sea perpendicular de hecho lo único que podemos decir de que uno es menos el otro tiene que ser menos uno va a ser menos el otro y en este sentido lo que vamos a definir a esta cantidad simplemente por simplicidad como tenemos el índice i y el índice j como una variación de un parámetro que le voy a llamar omega y j y una regla que aquí nos sale que esa variación va a ser al contrario de j pero que simplemente aquí damos falta estos dos y nos quedamos de esta manera cada vez que escribamos d de omega nos estamos refiriendo que es la derivada del vector unitario yésimo producto punto del vector unitario j y ahí tenemos esa primera definición ¿qué podemos hacer con esa definición? esta definición nos permite hacer muchas cosas porque el hecho de que el vector unitario de que la variación del vector unitario sea perpendicular al vector unitario de origen significa que ese vector variación lo vamos a poder escribir en términos de los otros vectores unitarios porque forman una base ortogonal o sea aquí lo podemos ver en este en este en este mismo en este mismo caso que la variación de este vector al ser perpendicular va a corresponder a ese vector unitario va a ser proporcional a ese vector unitario que es perpendicular al al otro vector unitario o sea nos empezamos a pisar la cola en cuanto a vector unitario pero es la gracia que tiene la base ortonormal de que es completa y que se puede cualquier vector lo vamos a poder escribir como una combinación lineal de estos vectores unitarios inclusive las variaciones en los vectores unitarios las vamos a poder describir como combinaciones lineales de los vectores unitarios entonces este punto que es crucial al final para ir entendiendo lo que va a pasar después es el hecho de que como la variación del vector unitario yésimo es perpendicular es perpendicular al vector yésimo y que los vectores jésimo también sean perpendiculares al yésimo y distinto de j nos va a implicar de que el vector yésimo la variación del vector yésimo lo vamos a poder escribir como una combinación lineal le voy a poner aquí primero una combinación lineal de coeficientes por los vectores jésimo simplemente porque un vector lo podemos escribir en una base no hay ningún detalle en ese punto que es lo importante acá de que si nos damos cuenta para poder encontrar este factor si yo les doy este factor ustedes me podrían decir bueno si yo quiero encontrar esos factores esos factores están relacionados con la base con el vector original vía el producto punto como lo hacemos muchas veces entonces aquí vamos a hacer el vector caésimo entonces vamos a tener de E y producto punto el vector caésimo igual CJ EJ producto punto el vector caésimo y si nos damos cuenta esto es una del traje de Kronecker o sea básicamente que son ortogonales y eso va a implicar que en este caso vamos a tener que el coeficiente caésimo es simplemente de E y de K y eso ya lo conocemos como de Omega y K vamos a hacer nuestro vector SK entonces así de forma directa tenemos que ese vector que había salido simplemente el hecho que queríamos estábamos derivando o sea derivando haciendo diferenciales o variaciones de estos vectores unitarios no implica de que esas mismas variaciones de vector unitario son los coeficientes de la de la variación en la base de la norma aquí va a haber un enredo de palabras pero ya más o menos lo importante es que si tenemos el vector este vector la variación del vector yécimo simplemente lo vamos a poder escribir como la variación estos coeficientes y J por los vectores unitarios Js simplemente de esa forma de esa forma es lo que vamos a describir muy bien al haber hecho eso ahora tenemos pie para hacer por ejemplo un ejemplo en particular y supongamos que queremos describir el vector 1 el itongo el tongo móvil por llamarlo así o el r-tongo si hacemos eso y el hecho de que también de que D-J I-I es igual a 0 que es una de las primeras cosas si hacemos primero el ejemplo de que esto es el 1 y tenemos que escribir la suma sobre todos los elementos con el 1 enfrente entonces de omega 1 J E-J y eso va a significar de omega 1 1 E 1 más de omega 1 2 E 2 más de omega 1 3 E 3 este como ya sabemos es 0 y estos dos que nos quedan nos quedan de esta pinta de omega 1 2 E 2 más de omega 1 3 E 3 y nos damos cuenta que este que está acá bueno simplemente por conveniencia si lo este damos vuelta en los índices entonces vamos a quedar de omega 1 2 E2 menos de omega 3 1 E3 esto tiene pinta de si se acuerdan cuando uno calcula el producto cruz esto tiene una pinta de producto cruz entre vectores entre el vector un vector compuesto por estas componentes y los vectores unitarios porque aquí tenemos pues eso o sea si yo pudiese escribir o sea más que si yo pudiese escribir yo escribo defino un vector que tiene la pinta de omega que está escrito como de omega 2 3 E1 más de omega E2 3 1 más de omega E3 y este sería 1,2 si se dan cuenta siempre tenemos 1,2,3 1,2,3 1,2,3 siempre por mutaciones cíclicas de 1,2,3 y esa es la gracia que tiene si escribimos ese vector unitario de esa forma nos damos cuenta que si hacemos D E1 vector va a ser exactamente igual a hacer esto de forma directa o sea hagamos el producto cruz rápido de una patada E1 vector va a significar que aquí tenemos las distintas componentes entonces el primer término de omega 2,3 es E1 cruz E1 0 no existe después el segundo término D3 1 E2 producto cruz E1 esto es menos E3 por la regla del producto cruz y el otro término que se me fue y el último término que sería el D omega 1,2 E3 producto cruz E1 esto es E2 E2 producto cruz y entonces si jugamos todo si tenemos todo nos queda D omega 1,2 E2 menos D omega 3,1 E3 y nos damos cuenta que esa es la fórmula que básicamente estábamos teniendo aquí al inicio lo que está acá entonces eso nos está indicando de que el hecho de que los vectores unitarios varíen en una cantidad asociada gracias a que el diferencial producto punto la base nos esté dando estos objetos omega de omega vamos a poder asociar simplemente por simplicidad que el D omega 2 3 le vamos a llamar D omega 1 y así para que estén acompañados con el mismo número que su índice el índice de la base y lo que antes encontramos como una expresión complicada para la variación de la base del elemento 1 de la base ahora simplemente siempre van a ser D omega vector producto cruz el elemento de base la variación del elemento de base va a ser igual a omega D omega cruz el elemento de base de partida y de forma general genérica general para cualquier índice para el 1 2 3 siempre va a ser de la misma forma la variación del vector unitario yésimo va a ser siempre de omega producto cruz el elemento unitario yésimo y eso va a ser para todos los casos mientras tengamos una variación en este caso una rotación infinitesimal que va a estar dada por lo que estábamos viendo antes que la variación siempre va a ser ortogonal entre el vector unitario de partida y su variación va a implicar que estas variaciones van a tener que tener esta forma ahora ¿qué vamos a lograr con eso? que por ejemplo ahora vamos a poder entender y reinterpretar este objeto de omega como una variación de un ángulo un ángulo infinitesimal si lo vemos ahora de nuevo solamente nos fijamos en el E1 tenemos el E1 su variación en el tiempo porque este es el E1 de T más de T y nos vamos a dar cuenta que esta variación va a estar asociada a una variación en un ángulo infinitesimal de omega 3 de omega 3 porque va a estar asociada a un vector donde de omega 3 va a estar asociado al eje Z o en el eje que sale de la pizarra o sea que sale de la pantalla del computador en este caso entonces cuando yo pienso en una rotación siempre voy a pensar en un vector de rotación que está orientado hacia donde va a girar el objeto entonces en este caso está girando en el sentido contrario amanecido el reloj es un vector de rotación infinitesimal que sale hacia la pantalla y el tamaño de la rotación va a estar asociado con este factor de omega 3 y lo mismo hacemos para el otro este va a tener una rotación de omega 3 pero va a ser contraria a la dirección del E1 o sea este va a rotar a la sella y no vamos a entender que se apunta a la dirección contraria por eso sale en signo menos y así vamos interpretando este tipo de rotación bien ahora si nos vamos al mundo que ya no tenemos variaciones infinitesimales sino que tenemos derivadas en el tiempo o sea que las variaciones infinitesimales vienen porque hay movimiento y el movimiento está asociado a que el tiempo transcurre lo que antes llamábamos variación infinitesimal del vector omega se va a transformar dada también la interpretación de que omega va a estar asociado a un ángulo vamos a poder tener lo que se llama el vector de velocidad angular que va a corresponder a la variación del tiempo la derivada en función del tiempo de este vector omega grande más que vector angular vector velocidad angular va a ser el vector velocidad angular instantánea ya que depende de la derivada en función del tiempo eso va a implicar que que lo que antes nosotros teníamos como un vector en muchos de los casos de problemas de física más de cursos anteriores que era un vector estático que simplemente el objeto rotaba con respecto a un eje ahora vamos a poder considerar el caso donde ese vector de rotación también evoluciona en el tiempo o sea va a estar rotando y además está girando en este caso no se ve con esto pero para los que están en la cámara aparte de girar con respecto a ese eje ese eje también va a poder girar a su vez vamos a poder describir instante a instante como muchas pequeñas rotaciones aunque el eje de rotación va cambiando en todo instante que sería el caso de un movimiento completamente general de rotación claro entonces eso a lo que me refiero que va a implicar esto que existe esta velocidad angular el vector velocidad angular instantáneo de punto a punto de que la variación de la velocidad inicial siempre va a ocurrir con una variación angular en un eje alineado con el eje de rotación de ese instante lo que va a significar que el vector de velocidad angular va a estar asociado a un cambio angular un cambio de una rotación infinitesimal como de nuevo pero en un eje particular si fuera el eje z siempre estático los casos de rotaciones que ven en muchos de los cursos anteriores ahora n va a poder también evolucionar en el tiempo pero que esto ya está escrito en lo anterior o sea cuando ya teníamos un punto fijo y lo estábamos describiendo con este y ese trozo se movía o se trasladaba ahí también si pero ahí estábamos manteniendo el eje de rotación quieto no le estábamos cambiando la orientación al eje de rotación ahora vamos a tener la generalidad de que n no necesariamente debe ser siempre catongo tenemos toda esa ecuación y además si esta cosa está girando así y esto se está moviendo ahora además esto está rotando así podría ser podría pasar eso aunque las cosas se mantengan así vale ya estamos cada vez llenando una capa más de complejidad a la mecánica básica pero con una finalidad que entiendan como se cuando alguien quiere describir un movimiento cuando podamos simplificar un problema de pasar de un objeto de un sólido riesgo que se mueve en tres dimensiones a un objeto puntiforme que se pueda mover en un movimiento parabólico es una simplificación que nos permite el hecho y ya vamos a tener una buena aproximación de muchos los movimientos que hay pero pienso que la generalidad por el efecto de Oriol y todas esas cosas porque como nosotros estamos en zona de tierra y nuestro eje estamos tomando esto y este ya se está moviendo con respecto a la tierra por eso es que se ocurre en este efecto o sea tú tienes un marco de referencia inercial donde asumo que es inercial pero se está moviendo con la tierra el centro de masa de la tierra bueno del punto de vista práctico la tierra se mueve en línea recta recta en el sentido que sigue una órbita donde ya no hay donde la fuerza de gravedad se contrarresta con la inercia de que la tierra quiera seguir derecho entonces no siente una fuerza no sentimos la fuerza del sol porque estamos en caída libre pero la tierra el centro de masa el centro de masa se está moviendo en un marco de referencia inercial aproximado ahora el problema es que la tierra a su vez está girando sobre ese marco de referencia inercial y nosotros estamos parados en ese marco de referencia en el marco de referencia que rota con respecto al marco de referencia quieto que sería el centro de masa de la tierra quieto en el sentido de que no siente ninguna tú puedes fijar un marco de referencia en el centro de masa de la tierra que siga las reglas de movimiento rectilio uniforme porque estamos en caída libre y nos sentimos la fuerza de la edad del sol y mientras tanto la tierra a su vez está girando en torno a ese marco de referencia que está aquí y nosotros tenemos que entender el hecho de que el otro marco de referencia no es inercial y todos los fenómenos que describimos a larga escala a escala planetaria si van a tener correcciones debido a esos fenómenos y ahí van en la fuerza de Corioli que la atmósfera se mueve de tal manera en el hemisferio norte y se mueve en forma contraria en el hemisferio sur porque son efectos que tienen efectos a escala grande a escala pequeña aquí en Antofagasta tú lanzas una piedra y va a seguir movimiento parabólico y los efectos debido a Corioli son completamente despreciables vale la aproximación de que estamos en un marco de referencia inicial pero efectos largos si quieres mandar una piedra de Antofagasta al polo norte ahí sí vas a tener en cuenta que estamos en un marco de referencia rotante entonces ahí empieza todo el problema de tener que escribir algo que se hace más grande ya entonces ¿qué va a implicar esto? para ir porque no sé cómo vamos porque como les dije que los tiempos se van a ir a alargar ah no te voy a ir a tener un poquito el hecho de que ahora las variaciones ahora sean tiempo dependientes va a implicar que las variaciones de nuestros ejes en función del tiempo las vamos a poder escribir como el vector angular producto cruz el vector unitario o sea simplemente ahora donde era DE ahora son DE a DT y donde era D omega ahora es D omega grande perdón ahora son omega vector velocidad angular ¿para qué estamos haciendo esto? simplemente para volver a reentender lo que teníamos antes el hecho de que esta parte que está acá que no sabíamos cómo describirla simplemente gracias al hecho de que la gracias al hecho de que eso corresponde a omega cruz E al ser omega cruz E antes que se me olvide tenemos que DE y tongo de J es omega cruz E sub I en la expresión que teníamos antes era chi sub I DE y tongo DT eso va a significar que como esos son básicamente están sumados sobre los índices va a significar que ese chi sub I viene acá y eso que está ahí es el vector chip o sea toda esa vuelta que digo con los vectores infinitesimales con la rotación infinitesimales era para decir que este término que está aquí de chi sub I y lo que sea es simplemente omega voy a poner tres puntitos para que no se omega producto cruz chi vector toda esa vuelta para poder entender ese punto y eso porque el punto importante es entender que las variaciones como medir una variación si es que no sabes con qué con qué tamaño va a ocurrir entonces eso es lo importante básicamente lo que hemos llegado al gran punto crucial de esta primera etapa de la clase de hoy el hecho de que la variación en el tiempo en el marco de referencia inercial de un vector genérico chi va a poder ser escrito como la variación en el tiempo en el marco de referencia del cuerpo o sea de que alguien está pegado al marco de referencia y rota con el marco de referencia más un factor que está relacionado con cómo el marco de referencia rota con respecto al marco de referencia inicial producto cruz el vector chi mi drama sería entonces calcular el omega pero si estamos en la tierra simplemente sería calcular a qué hora se ha roto la tierra un día el omega de la tierra es un día o sea dos pi partidos por día por día más o menos porque la pueden poner 24 horas con no sé cuánto se pone un día quedó así un día bueno entonces como yo les digo como estos son vectores chi completamente genéricos ustedes pueden reemplazar por el vector que más les guste por ejemplo el vector posición y lo que vamos a encontrar acá es que la velocidad en el marco de referencia inercial va a corresponder a la velocidad que alguien va a pensar que lleva el objeto en el cuerpo más omega cruz ¿qué significa eso? lo que tú estabas diciendo antes si el si el cuerpo si el objeto no se mueve con respecto al cuerpo o sea está pegado al cuerpo este término desaparece y obtenemos que la velocidad del objeto inercial corresponde a omega cruz lo que antes vemos cuando tenemos esto es básicamente la velocidad relativa de un punto con respecto a otro si omega normalmente va en teta y r va en r eso está haciendo que va hacia allá con respecto a si a está en z pero yo lo veo moverse en teta ¿qué? no el sí omega omega está en z r está en el plano porque acuérdate que omega siempre es perpendicular a entonces cloud entonces ahí te está diciendo que se mueve en teta entonces se está moviendo en teta entonces tiene ahí ahora y si el objeto ahora se mueve lo que va a pasar es que el cuerpo se va va a tener el efecto de la rotación más la velocidad que alguien parado en el cuerpo va a percibir que es lo que estamos viendo en el video el hecho de que el objeto se mueva y se mueva raro es parte de combinación de ambas pero esto va a nivel de la velocidad bien entonces vamos a hacer un ejemplo un ejemplito yo creo que por tiempo la otra parte lo que tiene que ver con la aceleración en sí porque ahora nos quedamos en la velocidad todavía queda la aceleración y estamos viendo la cinemática simplemente en este caso todavía no tenemos quienes son los culpables de las aceleraciones o las fuerzas puras y las fuerzas que vienen por el hecho del marco de referencia no inercial eso lo vamos a dejar para mañana pero vamos a hacer un ejemplo y el ejemplo básicamente es muy parecido al que vimos en el video pero tenemos un disco que está rotando donde tiene pegado su marco de referencia su eje unitario y simplemente vamos a pasar un objeto con velocidad constante a través de su centro línea recta o sea nosotros que estamos en el marco de referencia inercial que es el marco de referencia de la diapositiva y nosotros vemos que la pelota hace así pasa para allá pero ahora cómo lo va a ver el objeto que está dentro rotando alguien que esté sentado sobre el disco cómo lo va a ver entonces primero que nada tenemos que describir lo que son en este caso como tenemos la particularidad de poder describir el movimiento en el marco de referencia inercial sabemos que el vector posición básicamente va a corresponder a una velocidad constante por el tiempo a la posición menos r digamos que esto tiene radio r para decir que partimos en este punto con tiempo igual a cero partimos aquí y a medida que el tiempo avanza nos vamos a mover en el eje j-tongo cero que es el quieto que es el estático o sea digamos que aquí debería haber puesto j-tongo cero y j-tongo cero para que se referencia mientras que estos son el y-tongo y el j-tongo ahí lo voy a ajustar a la diapositiva ya que sabemos que la velocidad en el marco de referencia inercial es simplemente b sub cero por j-tongo cero ya que velocidad constante verticalmente en la diapositiva notar que para poder hacer este tipo de cálculo a pesar de que vimos acá los cálculos bastante generales vamos a siempre necesitar una forma de transformar un marco de referencia en el otro como los vectores unitarios se ven de uno al otro ya sabemos que la variación de una de omega cosas así si lo quieren hacer más directo es simplemente una transformación ortogonal una rotación de que el vector unitario y-tongo se puede escribir el que rota se puede escribir como coseno de teta por y-tongo cero más seno de teta por y-tongo cero y lo mismo para el j con un signo menos al seno y la transformación inversa que es simplemente mandar el menos de un lado a otro ya que nos va a permitir hacer esto que donde tenemos j-tongo cero vamos a poder reemplazar y lo que vamos a estar viendo va a ser la posición pero en el marco de referencia móvil porque los y-tongos y los ceros y j-tongos y los ceros son los que se están moviendo son estos que están acá los que van a estar girando sobre el disco que va a ser eso si hacemos un reemplazo directo vamos a tener que el vector posición en el marco de referencia del cuerpo de este sería como el r-body va a ser b0t-r por seno de teta y-tongo más coseno de teta j-tongo vamos a suponer que el objeto se mueve con velocidad angular constante también entonces significa que el ángulo va a ser omega por t ¿qué vamos a tener acá? básicamente que nuestros parámetros del movimiento siempre van a ser van a estar asociados a nuestras condiciones que tienen que ver cuál es el radio del disco cuál es la velocidad inicial de nuestro objeto y cuál es la velocidad angular del cuerpo que está girando entonces por ejemplo en este caso en particular tengo una animación bueno no es una animación es un gráfico de estos que se actualizan solito en matemáticas donde tenemos el problema un poco digerido entonces yo puedo jugar aquí con la velocidad de la velocidad angular con el valor de la velocidad angular ahí tenemos velocidad angular de menos 5 en este caso y yo lo deslizo y obtengo la velocidad angular de menos 5 más 5 entonces cuando llegamos a velocidad angular igual a 0 si me da el si me da el dedo lo puedo mover así no si me da el dedo si llegamos a velocidad angular igual a 0 parece que si pone el más te da opción para vamos a ver si si pongo 0 nos vamos a dar cuenta que la línea es completamente recta que coincide el marco de referencia inercial con el no inercial en este caso porque está quieto no está rotando pero tan luego como yo empiezo a cambiar la velocidad angular o sea la velocidad de mi disco la velocidad de rotación de mi disco vamos a empezar a ver cómo es la trayectoria de nuestra partícula que se ve recta se va a ver curva pero solamente la trayectoria lo único que hizo es cambiar de un marco de referencia a otro pero el hecho de que aquí estamos nosotros sabemos que se mueve con velocidad constante ahora qué pasa si se está moviendo debido a que en vez de un de una partícula con velocidad constante es un péndulo y por lo tanto su velocidad su cinemática depende de cómo de la proyección de la fuerza de gravedad y de la tensión aquí nos hemos metido hasta ahora hemos visto cinemática no pero tenemos tenemos nuestra ecuación de oración sí por lo visto no nos ocupamos lo único que hicimos es cambiar de un marco de referencia a otro claro la ecuación de recién que calculamos ¿en qué se puede ocupar? aparte aquí yo te estoy mostrando que esta partícula se está moviendo con velocidad constante en el marco de referencia inercial y lo que estamos dibujando aquí es la trayectoria nos estamos calculando cuál es el vector velocidad en el marco de referencia del cuerpo esto es simplemente la trayectoria entonces al ser la trayectoria simplemente dependiendo de la velocidad angular podemos tener el caso digamos que este es el caso donde la pelota pasa bueno ahí donde la pelota sale pasa y justo cuando llega al otro extremo yo di la vuelta completa y si yo lanzase la pelota podría llegar al otro lado y recibirla en ese caso pero a la diferencia con el caso del video de Coriolis en el caso de video Coriolis la pelotita parte está en reposo en el marco de referencia que gira o sea cuando la voy a lanzar va girando con el marco de referencia y yo la lanzo entonces ya lleva un extra debido a su momento angular aquí la pelotita se mueve en línea recta por fuera desde el marco de referencia inercial y pasa por un marco de referencia no inercial lo estamos viendo en el marco de referencia inercial en otro caso la pelotita está girando con el marco de referencia y yo la suelto entonces ahí cambian un poquito la cosa porque ya la velocidad la velocidad inicial es tangencial no es no apunta hacia el centro del disco entonces básicamente ahí ustedes pueden jugar poniendo cada vez velocidades más rápidas de rotación y se dan cuenta que el movimiento va a ser bien complicado entonces por motivos de tiempo mañana vamos a ver lo que tiene que ver con los marcos de referencia de aceleración pero eso no quita que ustedes no puedan hacer el ejercicio la tarea este que está acá que el clásico problema de una escalera que es Elizabeth en este caso le pusieron un ruedito simplemente aquí de nuevo pueden describir todo con vectores el clásico problema de este problema se ve como de siete veces distinta en curso de mecánica resolverlo con trigonometría con vectores con fuerza con energía con todos los métodos este movimiento relativo con ruedas con ruedas para equilibrarse bueno no sé si Rodrigo que está allá tiene dudas preguntas que quisieras hacer si estás siguiendo también las las diapositivas en la página también me escucha profesor aló te escucho te escucha no si te escuchamos ah ya muy bien si simplemente el super índice cero solamente es usted dijo que es un marco de referencia la base de un marco de referencia estático no es cierto claro los que tienen índice cero arriba super índice cero significa que están quietos y por lo tanto son un marco de referencia inercial mi pregunta es que eso tiene que ver con los vectores contra variantes no es que se ponía índice sub índice super índice arriba no en este nada que ver no no en este caso nada que ver no nos vamos a meter con la parte de relatividad por decir de una manera vamos a basarnos simplemente en que todo es clásico clásico en el sentido que los los vectores no van a estar en espacios curvos ni nada por el estilo porque tiene un parecido quería preguntar esa notación si no vamos a usar la notación de Einstein simplemente para ser más simple no tener que estar escribiendo tantas sumatorias cuando tengamos índice repetido significa solo es notación ¿no? es solo notación que está en un marco de referencia quieto estático y los índices abajo IJ que están rotando ¿no? claro los que no tienen cero son los que rotan los que tienen cero son los estáticos y el índice IJK en este caso podría ser 1, 2, 3 ya que vamos a estar en tres dimensiones que podría ser XYZ o como lo quieras llamar pero van a ser tres son bases de vectores ¿no es cierto? son bases de vectores ortogonales ortonormales o sea tienen largo uno y aparte son ortogonales entre ellas de vectores militares muy bien esa es mi idea muchas gracias vale yo voy a parar un poco la grabación de vectores de vectores de vectores de vectores de vectores de vectores